¿Por qué se cuestiona a los atletas chinos cuando nadan rápido? El nadador chino de 19 años, Pan Zhang Le, pateó su propio récord mundial y ganó el oro en 100 metros libres masculinos en las Olimpiadas de París. Pero no todo el mundo le tiene respeto. Pan declaró a la prensa que ganar el oro significaba más para él porque había sido menospreciado por nadadores occidentales. ¿Puedo decir esto? Se nota que es muy simple y franco. Pronto dejó de importarle si sus comentarios eran demasiado atrevidos. Les gané a todos, dijo. Es más, se brotaron sospechas de topaje hacia los nadadores chinos. ¿Pero por qué se cuestiona a los atletas chinos cuando nadan rápido? Así respondió su compañera de equipo, la nadadora china Zhang Yufi, cuando le preguntaron por la asombrosa actuación de Pan. En realidad, la Federación Internacional de Natación ya indicó que los nadadores chinos inscritos en París 2024 fueron sumeridos a varios test. De media, 21 veces cada uno desde el 1 de enero por 6 veces los estadounidenses. Creo que ya es hora de hacer deporte y volverse al deporte. Pogamos nuestra mirada en su ocasión y aplaudamos por su duro trabajo. ¿Te parece?